Me acabo el café, one second. Pelito nuevo, por cierto, no sé si os habéis fijado, yo aún me estoy acostumbrando, ¿sabes? Se me hace un pelín raro, no os voy a mentir, pero bueno, me he puesto la camiseta de mi hermana esta, se la he robado y voy de tía chulísima, la verdad. Hoy me he juntado con Notion una vez más para enseñaros cómo me hago las notas para la universidad. La universidad llevo desde primero, desde que empecé la carrera, haciéndome las notas con Notion, entonces súper feliz de volver a trabajar con ellos y de enseñaros todo este asunto. Ya tengo un vídeo sobre mi sistema de organización para la universidad con Notion, donde tengo también un calendario para hacer to-do list, tengo, no sé, un poco como más organización general para la universidad, entonces si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo ver ese vídeo primero porque os enseño un poco como todo en general, pero si estáis interesados en ver cómo hago las notas para clase, específicamente este vídeo es para eso. Esta canción me encanta, cover... muy bueno. Me he equivocado. Vale, vale, ya está, me voy a poner a grabar el vídeo de Notion, perdón, vale. Así es como se ve mi página de notas en estos momentos y aquí tengo pues las notas en las que estoy trabajando actualmente. Aquí en este icono podemos ver si es una nota que ya he empezado a escribir o si es una nota vacía, porque también me gusta como mirarme los temas que van a venir la semana que viene y pues abrirme la nota, pero como veis está vacía. Y en tema de filtros me pongo la fecha de la nota, el tema, o sea la asignatura, que como veis aquí tengo todas mis asignaturas y esto se iría filtrando y se iría metiendo en estas páginas de aquí de asignaturas. Como veis si me meto en una página me aparecen todas las notas de esa asignatura. Os quiero enseñar a hacer como dos estilos de notas. El primer estilo es uno que lleva más tiempo, pero la nota queda un poco mejor, lleva un poco más información, está todo pasado más a tus propias palabras y esto es lo que hacía durante el año pasado, que tenía menos asignaturas, un poco más de tiempo y me hacía las notas como bien curradas y tal. Lo que estoy haciendo este año es más como el segundo estilo, es un poco más modo vago y lo que hago es ponerme imágenes del PowerPoint e ir como comentando las imágenes porque me he dado cuenta que este año no me da tiempo a hacerme todas las notas en mis propias palabras, no me da tiempo a formateármelas como bonito, ¿sabes? Y prefiero tener el PowerPoint ahí e ir como anotándolo yo y hago las notas en como la mitad de tiempo. Pero os voy a enseñar también como el modo bonito, si tenéis más tiempo os recomiendo ese modo porque es como queda más aseado y tienes como más información en tus propias palabras que está bien también para como procesarla un poco más, aprendes más haciendo este tipo de notas. Pero bueno, voy a empezar creando una nota nueva desde aquí para enseñaros como todas las cosas que me gusta hacer. Lo voy a llamar nota. Pondría el título de la nota, cosas básicas y estas son las cosas que me gusta hacer. Le damos a la barrita para los comandos y lo primero que hago es poner títulos. Estos son los tres tipos de títulos. Si seleccionas Heading 1 es como el más grande. Si pones la barrita y escribes H2 sería para hacer otro título. Y si pones H3 te sale otro. Al principio de cada clase me miro el PowerPoint y veo cuántos temas principales hay. Entonces me gusta como organizármelos por temas. Y en cada nota utilizo unos colores distintos desde esta pestaña. Me gusta bastante el naranja. Y si lo seleccionas y haces Ctrl-Shift-H se te pone el color automáticamente. Ctrl-Shift-H. Aquí dentro podemos como escribir normalmente lo que queramos. Si le das al guión y pulsas espacio se te hace una lista. Puedes hacer listas. Y otra que me gusta hacer es como las to-do lists. Con estos dos simbolitos. Todo esto también lo puedes acceder si haces la barrita. Y te aparece aquí como literalmente todo. Otra cosa que me gusta hacer es un call-out. Que lo veis desde aquí. Es como una nota pero te sale con el fondo gris. Y me gusta como para poner puntos importantes. O por ejemplo si estoy estudiando un tema de psicología. Y quiero explicar un estudio. Pues pongo el nombre del estudio. Otras veces si estoy como evaluando. O dando como ventajas e inconvenientes de un modelo. O algo me gusta utilizar los emoticonos. Entonces si das barrita y pones emoji. Te aparecen como los emoticonos. Yo uso este de aquí siempre para los inconvenientes. Por ejemplo si estoy dando un tipo de terapia o algo así. Pues dices no hay mucha evidencia. Bla 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 lo que sea. Entonces puedes ponerte como una lista de ventajas e inconvenientes con esto. Y también puedes copiar y pegarlos. Y luego pues puedes ir encontrando los emoticonos que más te guste usar para hacer tus listas. Ahí se me ha olvidado de enseñaros este del toggle. Que también lo encontráis si ponéis barrita y buscáis toggle. Porque aquí os podéis hacer como un desplegable básicamente. Si tenéis un tema con mucha información. Puedes poner aquí dentro más imágenes. Información extra. Cualquier cosa que no queráis que se vea directamente. Porque esto lo puedes como abrir y esconder. Y finalmente lo último que hago es poner imágenes. O sea se me hace súper súper fácil recortar una imagen del powerpoint. O copiar imágenes de google y simplemente pegarlas aquí dentro. Por ejemplo si quiero hacerle una captura a esto. Yo uso la herramienta de recortes o cualquier herramienta que uséis para capturar vuestra pantalla en el ordenador. Y hago como una captura. Selecciono. Lo tengo aquí copiado. Y simplemente lo pego. Control V. Y se pega aquí. Como veis podéis ajustarlo. También podéis crear varias columnas. Así. Me encanta Neuson por esto en verdad. Porque como que puedes crear distintos elementos. Como ir arrastrándolos. Es bastante intuitivo de usar una vez te acostumbras. Otra cosa que me gusta es que si nos dan como un documento en la clase con notas del profesor. Información extra. Cualquier cosa. Simplemente lo puedo arrastrar desde la carpeta a la nota de Neuson. Y así como que tengo un lugar donde conectar como toda la información que nos dan sobre un solo tema. Y tener ahí el pdf, el documento o lo que sea. Quería enseñaros un ejemplo de este tipo de nota. Esta es una nota de mi clase de neurociencia. De principios de curso. Cuando tenía motivación y tiempo para hacerme las notas así como bien curradas. Y como veis tenemos el tema principal. Neurotransmisores. Y luego tenemos subtemas. Tenemos tres subtemas. Este porque funcionan las drogas. Neurotransmisores y neuromoduladores. Y sistemas de neurotransmisores específicos. Y esos son los tres subtemas. Y luego como veis me sigo creando subtemas dentro de esos subtemas. Y me los subrayo con otros colores. Esto de aquí también es un ejemplo de un callout que he usado para explicar este estudio de aquí. Y como veis también me suelo meter como imágenes, capturas del powerpoint. Cualquier cosa que me parezca útil incluir. Este es otro ejemplo de mi nota de Sensational Movement. Y aquí tengo los subtemas en morado y los subtemas en verde. Como veis hay distintas maneras de hacerlo. Al final son notas como normales. Se trata de poner información, resumirla, poner imágenes. Aquí otro ejemplo de cómo me lo he puesto en dos columnas. Ah, y otra cosa que acabo de ver. Aquí tengo unos comentarios. Si señalas cualquier cosa puedes darle aquí al botón de comment y escribir un comentario sobre ese tema extra. Aquí por ejemplo tengo la referencia a este estudio. Yo si estoy escribiendo un ensayo y necesito la referencia a este estudio pues la tengo ya guardada aquí en comentarios. Otra cosa que hago es exportar las notas a PDF desde aquí, desde los tres puntitos. Le doy a Export y PDF, bla bla bla, todo esto. Estos son ajustes que podéis jugar un poco para ver cómo cambia. Le doy a Exportar. Y aquí tenemos la nota en PDF. Qué madre mía, cuánta información. El segundo tipo de notas que hago son las notas modo vago. Cuando no tengo tiempo, no tengo ganas de ponerme a resumir absolutamente todo. Y simplemente quiero comentar algunas cosas del PowerPoint. Un ejemplo de esto es este tema de Neurological Disorders que me hice el otro día. Como veis todo esto de aquí es lo mismo de siempre. Pero aquí tenemos el slide del PowerPoint, la página. Y tenemos todas las páginas del PowerPoint comentadas. O sea, simplemente tengo esto es lo que escribo de la clase y el PowerPoint, sin más. Sigo creando como subtemas igual que antes. Un poco para que haya un poco más de estructura y sigo subrayándome cosas. Pero las notas en sí no son súper completas. Es simplemente comentar el PowerPoint. Para pasarme el PowerPoint a imágenes lo que hago es usar una página que se llama PDF2Image. Os dejo el link por aquí. Y simplemente pasas el PDF a una imagen. Y luego todas esas imágenes las arrastras a la nota. Estas notas las tengo que pasar a limpio. Normalmente están así en cuanto acabo una clase. Como que simplemente escribo súper rápido cualquier cosa que escucho decir al profesor. Como cualquier cosa que note que es importante. Y no están muy bien. Esto lo que haría sería ponerme los títulos mejor. Ponerme aquí listas. Ir subrayando la información. Viendo qué información es relevante de toda esta información que me ha apuntado. Como veis con este método las notas no salen tan bonitas. Pero me ha ayudado bastante a ir mucho menos estresada estas últimas semanas. Porque lo puedo hacer más rápido. Y yo creo que esto ha sido todo. Estas han sido mis notas. Como las hago con Notion. Espero que haya sido útil este vídeo. Yo os animo a probar Notion para hacer vuestras notas. Es lo que he usado siempre desde que empecé la carrera. Y estoy súper feliz con ello. Ya ves tú que otras cosas de Notion como hacerme listas con Notion y usar el calendario va y viene un poco. Pero las notas es lo que hago al 100% con Notion. No sé. Me encanta. Me parece muy útil. Os dejo el link en la descripción para usar Notion. Es gratis. Os dejo también el link al vídeo sobre mi sistema de organización con Notion. Y ya está ahí. Espero que tengáis un día genial. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Y hasta luego. ¡Hasta luego! En goberna... Vale.